Última vez, vamos a hablar un poco de Lucas Matisse. Él peleó con una persona que Danny ha hecho mucho sparring con él, con Mike Dallas Jr., pero lo chocó y lo dejó muerto en el primer round, como en 20 segundos del primer asalto. Sí, pero que Mike es un amigo mío y no quiero hablar mal de él, pero la verdad, como te digo, la verdad es la verdad, no te puedo negar. Pero Mike, esa pelea se la dieron así porque el que estaba peleando con Matisse era el de Firi aquí, Henry Lundy. Hank Lundy. Entonces, razones de management, problemas, no pudieron y sacaron y metieron a Mike rápido ahí. Pero yo, en verdad, yo, como entrenador, si fuera yo entrenador de Mike, yo no hubiera podido hacer pelea a Mike porque Mike parece que ha cogido mucho cantazo y está medio enfermizo. Punch drop. Eso no es que Matisse es una máquina como lo ponen, es que ya el peleador estaba un poco dañado. Exacto, el hombre ya estaba. Es porque lo que está pasando es que en el West, en el West allá, esa gente cuando guantean es para matarse. Allá, allá los gimnasios, todo el mundo quiere probar un punto. Y todo el mundo se mete a los gimnasios y se cogen cantazos de los trenes esos gimnasios. No, no se protegen. Entonces, cuando tú vienes y coges un peleador y lo ponen a guantear así, cogiendo cantazos de lo que es. Y cuando va para la pelea, está todo jodido, está embaratado porque lo da otro en el ring. Entonces, lo que pasa con esos peleadores de allá, del West, que cogen mucho cantazo. Esa gente se entrega en esos rims ahí a coger cantazos de los trenes. Y no, 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 no está detrás de eso. Tú dirías que cuando Roach va al Warcraft, cuando él tiene guanteo para sus peleadores, tú dirías que él coge los mejores en el gimnasio, coge los que le van a, los que le van a meter cantazos de todo lo que da. Él no va a coger guanteo. Bueno, él coge las porquerías que él coge para, para, entonces los desbaratan. Entonces a gente los desbaratan allá guanteando y sparring. Y, you know, you become a sparring partner. Ok. Explícanos un poquito de los rumores, porque supuestamente están haciendo que Laman Peterson va a pelear con Lucas Matisse, Danny va a pelear con Zab Judah, que después esos dos, los dos gananores van a pelear contra ellos mismos, y después van a terminar con Amir Khan. Sí, pero que es un rumor, contíneme bien. ¿Cómo una persona que no es campeón va a estar sentado como el rey del mundo? Si quieren hacer un torneo así, que pelee él, pelee Matisse, ellos dos, entonces el campeón de esos, se pelea con el campeón del mundo, que es Danny, cuando le gane a Zab. Él no es nadie. ¿Qué le quiere? Entonces él va a estar sentado en el trono, el rey del mundo. Come on, man. El campeón del mundo, ¿qué está sentado en el trono? Eso no es, yo te voy a decir la verdad. Si hay rumores allá, quien está hablando de eso, no sé quién es. Dicen que es Richard de Combo, yo no sé nada de eso. Y si él está pasando así, detrás, que no sé yo ni lo que está, entonces no va a pasar así, porque eso no va a ser. Y yo te digo, yo te voy a decir que eso así no va a pasar. Entonces ustedes no están interesados en el ganador de Peterson y Lucas Matisse. Bueno, no, yo peleo con el que Al Heyman diga. Si él dice Peterson, él dice Matisse, pero yo me tengo que hacer, se tienen que hacer exámenes de droga, de, uh, um, de... Usar, usara, usara, sí. Tienen que hacerse el examen de droga, no importa quién sea. El examen de droga, y si estás en medicación, que viene siendo, si estás en medicación, una clase de enfermedad que tú tengas, que es probado por 20 doctores, clasificados MDs del mundo, los mejores del mundo, están clasificados que tú sí puedes tomar esa medicación. No hay pelea. Tienen que ser no medicaciones, ninguna, nada. Oh. Y si es medicación legalmente, que si un doctor te dice, entonces voy a meter esta pastillita, porque esta pastillita es para el dolor de espalda que tú tienes. Entonces contiene droga, ilegalmente, pero como está firmado por un doctorcito, un doctorcito paparaco de eso, entonces ya tú tienes, ah, estás legal. No, papá. Yo me voy a decir, yo me voy a decir, yo me voy a decir el libro. No kind of medication. No, ninguna clase de medicación. No importa si tienes las espinas de Gonzalo, ola sigue, él te va todo así y te caes antes de esto. Ok.